Bueno, pues ya corre el río por el medio de lo que era el azúcar. Ya ha desaparecido gran parte de la estructura, todavía tenemos que mirar aquí abajo, en la base. Hay ferralla enterrada y bueno, hay seguramente más hormigón. Ahora estamos haciendo una base de trabajo aquí en la base del azúcar para poder también ver por aquí cómo se puede progresar en la limpieza. Aquí vamos a llegar eliminando sillares hasta donde está, hasta esta piedra de aquí, en la base. Donde está la ferralla, donde está aquí la viga. Y de aquí hacia la margen derecha, vamos a desmontar toda esta parte. En línea con el chopo este. Este chopo, pues bueno, tampoco vamos a hacer que se caiga, pero bueno, este pues tiene un poco los días cortados, ¿no? Porque está metido dentro de la sección, estamos metidos hacia el cauce. Este es el que vamos a mantener, desde luego, porque ya contigo aquí ya no vamos a tocar la estructura. Pues va a ser este otro gran parte que hay aquí. Este pues se queda aquí para siempre ya.